Ante las protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que no entiende este comportamiento, pues considera que ni trabajan. Tras esto, el mandatario hizo la aclaración de que su comentario estaba dirigido a los altos mandos del Poder Judicial Federal y no a sus trabajadores. Libres, ¿eh? Y qué bueno que se manifiesten. Y no es de venganzas ni de odios. Ellos deben de entender que ya cambiaron las cosas, pero nunca debieron permitir la corrupción. Pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Que el pueblo elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija elija a los ministros. Gracias. 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 Gracias.